Ustedes, que quiero ser marimeño, que quiero ser marimeño, y aunque mi padre no juega, porque no tiene dinero, yo no me muero con la pena de sentirme en los cielos. Y el día que sea mayor, y cuando tenga dinero, y eso lo sabe Dios, yo nunca me olvidaré, mi corazón marimeño.